Cuénteme su mapa, cuénteme su mapa. Bueno, este ha sido una odisea de hace más de 20 años, porque anteriormente lo tenía puesto en la pared completamente, pero el vecino parece que no le gustó mi dibujito de catracho y me lo mandó a quitar. Entonces, pues, para no tener problemas con la ley acá en Estados Unidos, que es una cosa muy seria, pues tuve que quitarlo, pero no hace eso, lo mandé a hacer en Playbook y lo tengo aquí. ¿Hace cuánto lo pintó? Este lo pinté hace como unos 5 años, pero anteriormente el que estaba en la pared lo tenía hace más de 20 años. ¿Y el pintor? Cuénteme, ¿el pintor qué se ha hecho? El pintor, pues, un ceibeño de corazón, se me murió hace como 3, 4 meses, hermano. Bueno, entonces, pues... Ahí está el recuerdo, ¿no? Aquí quedó el señor Osvaldo, ahí está, mire, en el 13, mire. 2013, ¿no? 2013, sí. Identificando un poco lo que es... ¿Catracho? ¿Un catracho? Catracho de ceiba. De la mejor ciudad de Centroamérica. Para hoy mismo, desde Miami, Florida, Gerardo Núñez.